Soy buen amigo, con orgullo lo digo y me la paso pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida, los disfrutamos y todo con medida Toda esa gente mala leche que nomás andan hablando, que Diosito los bendiga Como amuleto aquí traigo a sacudita, siempre me voto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras, han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Corto sombrero, a veces con cachucha, nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso, aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas y si se ofrece, no dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos, no la pienso pa' jalarla Como amuleto aquí traigo a sacudita, siempre me voto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras, han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad, voy a dar vuelta a la hoja Sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias Hoy sus besos se me adoran y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar No más ella cuando me empiece a extrañar Y si quiere regresar No me encantaré Y si quiere regresar No me encantyou No me encantaría ¡Gracias! Estoy bien, por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron ¿Quién sabe por qué? Batallé, pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano coparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que el acto pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Y algo de recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que el acto pobre Puro fuera de servicio No 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 ¡Suscríbete al canal! 45, con mi pistola, fajada al cinto, dos cargadores, espérame, espérame, ¿cómo se escucha esa parte? No, 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 parece que está quedando bien el verso, se está quedando bien el verso, se escucha muy bien. Bueno, lo vas a seguir dando la viada, espérame que va a estar el chilo, ahorita cuando termine. ¿Tú crees que te va a encantar? Ay, Diosito santo. ¿Cómo ve? Canta mejor los bu en la noche, eso es lo que sale en la noche, que le hacen bu, bu. Ay, Diosito santo. Solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer, tengan claro lo que das, eso recibes, no me busquen, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy malagradecido, solamente quiero hacer las cosas bien, desde plebe me tocó ser aguerrido, y bendito sea mi Dios, sigo al cien. Padrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien, hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré, en la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando, y ustedes no más me ven. La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro que quiere decir, por lo pronto me rodea la misma gente, que me dio su mano pa' sobresalir. Muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven, si supiera que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné. Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien, hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré, en la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando, y ustedes no más me ven. En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró, platicándole a la gente, cómo me conmoció. Cuando niños por jodido me negaron, oh favor, ahora me solicitan como invitado, yo no. Una cosa sea buena suyo, otra es ser un pendejo, por eso es corta la lista a cual yo navego. De las falsas amistades como rayo yo me alejo, no me gustan falsedades, yo camino en lo parejo. Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo, son los reales del consejo, déjales comprobó. Cuando nos mirábamos, yo fuera un poco los congosto, los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro. La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron, recuerdo juntar centavos solo para echarme un taco. Batañé bastante mente y jamás borró el pasado, es la razón de mi ser y de lo que he progresado. Todos días que canté y ocho es que yo lloré, cuando era arbolero fue donde yo vi que. Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer y darles un buen futuro a su mejor proceder. A como joder lo dice y mire como lo agregue, pero ya cambié la cosa, mire lo negue. Ahora que les canto el nido, yo disfruto los aplausos de toda mi gente y mis mejores amigos. ¡Suscríbete al canal! Muchas han tratado de tomar este potro, más no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las amas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el Chicago? ¿Yo aquí estoy tomando? No, es que yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, ¿por qué me quiere ir? Yo estoy aquí con mis amistades, yo no voy a ganar ¡Suscríbete al canal! 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 Pero que tanto es tanquito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades De arriba o de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Muy temprano se oye cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera se oye bramar Un caballo a la sana ensucia le cuelga el borral Un machete afilado desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay rechazos prohibidos Mi goles en agua y sal Un sombrero sin equis del lado Me acompaña a cerca Arriba las cañas durando primo Pa' que vayan y digan Tengo sangre de ravenchero bravo heredado de mi apa Mi familia tendrá Mi familia tendrá mi blindaje No la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Ya después de aquel asunto el río me fue a bañar Como todo hombre de rancho mi vida sigue igual Soy del rancho las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Arriba es duño, tombo montañas y les hablan mal Soy Emiliano Sánchez, más dueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar Serja Vega, los cadetes y cachorros a capela Se escuchaba, se andaba contento Arturo el día que sea Fuerna banca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Cierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano, fue de aquí lo atonelaba Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre Él fue el duro En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba Allá en La Palma Vista, ranchos, calles de terracería recorría Este si sabía para que era el dinero Por eso lo repartea El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado Marc Amor y el pisaba Extranjeras, damas de televisoras y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes Pa' saludar la cianfila Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre Él fue Arturo no solo ven al carnaval No te cu amo No te cu amo No te cu Sít Ю No Careful